hola así es como recibes tu vinilo sobre una superficie blanca que es un papel y con este plástico transparente es importante que lo voltees de esta forma para que comiences a sacar el papel blanco lo tomas por una esquina y sostienes con tu mano en caso de que veas que tu vinilo se viene sobre el papel blanco lo vas a regresar ligeramente y de otra forma lo que puedes hacer es tomar una tarjeta pasarle a todo tu vinilo para que esto no suceda y entonces en caso de que alguna cosita se llegara a venir lo vas a lo regresas así solo con tu mano vas a ir poco a poquito ya que este vinilo pues es pequeño depende del tamaño del tuyo tienes que ir haciendo poco a poco te puedes ayudar de otra persona que sujete el plástico si es que tu vinilo es muy grande que alguien te ayude para que tú vayas sacando el plástico transparente cuando lo tienes de esta forma este papel ya no te sirve entonces lo vas a tomar lo vas a voltear de esta forma lo vas a llevar al lugar a donde lo quieres poner en este caso yo lo voy a poner sobre un mueble entonces antes de pegarlo voy a ver exactamente dónde quiero que quede mi vinilo lo centro y lo coloco para esto también necesito mi tarjeta o mi mano se la voy a pasar a toda la superficie de mi vinilo y voy a comenzar a quitar ahora el plástico transparente hacia abajo siempre es hacia abajo si tú lo haces hacia acá probablemente de acuerdo a tu pared te lo podrías traer te podrías traer el vinilo entonces siempre hacia abajo si algo llegara a venirse en el plástico transparente regresa si haces esta esto para regresar una vez que lo quitas tu vinilo está listo pasas la mano asegurándote que todo esté muy bien pegado y está listo hasta luego